Amigos inteligentes. Un científico necesitaba voluntarios para sus experimentos. Dos amigos, William y Oliver, acordaron participar en la prueba. Necesitaban dinero, y los científicos prometieron que los experimentos serían totalmente inofensivos. Guiño, guiño. Pero después de que los muchachos llegaron al laboratorio, descubrieron que era una trampa. En realidad, el científico planeaba probar las reacciones de los voluntarios a diferentes venenos. Separó a los amigos y los encerró en diferentes habitaciones. La única forma de escapar era hacerlo juntos. Desafortunadamente, el científico fue extremadamente cauteloso. William y Oliver no se podían ver. Uno de ellos podía usar el baño solo por la noche, y el otro solo por la mañana. Aún así, en un par de días, los chicos lograron escapar. ¿Cómo lo hicieron? Tienes ocho segundos para resolverlo. Se escribieron mensajes en el vapor del espejo en el baño, usando sus dedos. Más tarde podrían leer los mensajes respirando en el espejo. Un accidente en el yate. Camila estaba en un lujoso crucero en yate por el Mediterráneo. Una mañana se despertó y descubrió que le habían robado todos sus anillos caros. Ella corrió hacia el capitán y le pidió que encontrara sus joyas. El capitán interrogó a la tripulación y a los pasajeros y encontró a tres sospechosos. Mateo, el marinero, le dijo al capitán que había estado demasiado ocupado rellenando el equipo de buceo para la inmersión matutina. Andrew, el cocinero, dijo que había estado creando el menú para la semana siguiente. No prestó atención a nada de lo que sucediera a su alrededor. Stella, otra pasajera, afirmó que estaba exhausta después de bucear el día anterior. Se fue a la cama y no se despertó hasta que el capitán vino a interrogarla. Después de pensar durante unos minutos y mirar a su alrededor, el capitán se dio cuenta de quién se había llevado las joyas. ¿Puedes resolverlo también? Fue Mateo. Afirmó que había estado rellenando el equipo de buceo, pero los tanques de oxígeno todavía estaban en ceros. Datos eliminados. Mark, el CEO de su propia compañía, vino a trabajar y encendió su computadora. En un par de minutos saltó de su asiento, agarró el teléfono y llamó a su amigo Lucas, un detective de la policía. Cuando el hombre llegó, Mark le dijo que todos los datos relacionados con un acuerdo súper importante habían sido borrados de su computadora. Tres personas se habían acercado a ella, y Lucas los interrogó a todos. Allison, la contadora, le dijo al detective que la computadora se había congelado. Ella simplemente presionó algunas teclas en el teclado y todo comenzó a funcionar normalmente de nuevo. Logan, el especialista en TI, afirmó que solo había actualizado el software antivirus y no había tocado nada más. Evelyn, la secretaria, dijo que había estado con Logan. Lo único que hizo ella fue reiniciar el dispositivo. Lucas tomó las huellas digitales de la computadora y alrededor suyo. Y esto fue lo que descubrió. En poco tiempo, supo quién había eliminado los archivos. ¿Puedes resolverlo? No había huellas digitales en el teclado. Significa que Allison mintió. Un misterio de graduación. Emma había estado soñando con convertirse en una reina del baile desde la infancia. Y había una buena posibilidad de que su sueño se hiciera realidad. Era popular, inteligente y hermosa. Emma quería transmitir la ceremonia en vivo en Instagram mientras que esperaban los resultados. Pero no había wifi o recepción en el gimnasio de la escuela donde se realizaba el evento. Emma estaba molesta al principio, pero pronto se concentró en las palabras del anfitrión del baile de graduación. Y ahora descubriremos quiénes son el rey y la reina del baile de graduación. Esperen, ¿dónde está la caja con los votos? Alguien había tomado la caja y había arrojado todos los votos a la piscina de la escuela. Ahora eran imposibles de leer. El director tenía cuatro sospechosos. Ava afirmó que había estado bailando toda la noche, como el resto de los estudiantes. Steve dijo que había dejado el gimnasio por un minuto o dos para contestar una llamada telefónica. Sin embargo, regresó en poco tiempo y continuó divirtiéndose. Lisa explicó que había tenido una pelea con su novio después de verlo con otra chica. Salió corriendo del gimnasio porque no quería que nadie la viera llorar. Y Aiden dijo que había perdido la corbata en algún momento de la noche. La estaba buscando cuando ocurrió el accidente. ¿Quién miente? Steve es el mentiroso. No podía salir del gimnasio para contestar una llamada telefónica porque no había recepción dentro. El escondite. Michael invitó a sus amigos a venir a su casa para una fiesta. Después de comer y bailar, los jóvenes decidieron jugar al escondite. El único lugar del que Michael les pidió a sus amigos que se mantuvieran alejados era el estudio de su tío. El chico explicó que su pariente era un bicho raro y su habitación probablemente estaba equipada con todo tipo de trampas. El juego comenzó. Daniel tenía problemas para encontrar un escondite seguro. Entrando en pánico, se coló en la primera habitación que estaba en su camino. Solo después de que la puerta se cerrara a sus espaldas y la cerradura hiciera clic, recordó la advertencia de Michael. La puerta por la que había entrado tenía un candado de contraseña con letras. Totalmente perplejo, el chico miró a su alrededor. ¿Era eso un trozo de papel en el rincón? Lo recogió y vio cuatro números en él. 1, 6, 5, 9. Daniel pensó un momento y salió de la habitación. ¿Cómo lo hizo? El código eran las primeras letras de los cuatro números. U, S, C, N. Un escape de la prisión. Una vez, un guardia de la prisión escuchó accidentalmente rumores muy inquietantes. Alguien estaba planeando una fuga de la prisión. El guardia observó todas las imágenes de las cámaras de vigilancia y descubrió que dos mujeres se habían estado comportando sospechosamente. Una de ellas era una exculturista musculosa, con cabello corto y cubierta de tatuajes. La otra era callada y reservada. Ella prefería pasar tiempo sola y algunas veces lloraba en su celda. Después de ver el video varias veces, el guardia descubrió qué mujer planeaba escapar. ¿Puedes hacer lo mismo? Es la segunda prisionera. Hay una lima en su pan. Puede usarla para atravesar las barras de metal. Un millonario desesperado. Nathan, un exitoso empresario con un negocio multimillonario, y su amigo Jackson, un famoso detective privado, regresaron de un largo viaje al extranjero. Decidieron pasar por la villa de Nathan camino a la ciudad. Sin embargo, cuando los hombres entraron en la casa, vieron que todo lo más o menos valioso había sido robado. Toda la villa estaba hecha un desastre. Solo he estado fuera por un mes. ¿Qué ha pasado aquí? Exclamó Nathan. Jackson tomó una manzana de la mesa del comedor y comenzó a masticarla pensativamente. La cerradura no está rota. Significa que la persona que tomó tus cosas tenía la llave. Después de un rato, el detective le pidió a Nathan que invitara a tres personas. Mia, la sobrina de Nathan, le dijo a Jackson que no había visitado la casa de su tío. Ella había estado teniendo serios problemas con su automóvil desde hacía dos meses, y la villa estaba demasiado lejos de la ciudad para llegar en transporte público. Sarah, la criada, afirmó que había pasado hacía unas semanas para traer algo de comida y ordenar. Pero desde entonces, ella no había estado en la villa. Adam, el jardinero, le dijo al detective que había estado de vacaciones y que acababa de regresar. Incluso se ofreció a mostrar sus boletos de avión a Jackson. El detective entendió de inmediato quién estaba detrás del desastre. Tienes ocho segundos para resolverlo. Fue la sirvienta. Dijo que había traído comida desde hace varias semanas. Pero la manzana que Jackson tomó de la mesa estaba perfectamente fresca. Una clase de arte. Una vez, la señora White escuchó a alguien llorar. Era su pequeña alumna, Abigail. La niña le dijo a la maestra que sus galletas habían desaparecido de su casillero. Alguien las había estado tomando durante varias semanas, pero Abigail no sabía quién. La señora White decidió ayudar a la niña. Equiparon el casillero con una simple alarma que tenía que sonar si alguien que no era Abigail abría la puerta. Se escondieron detrás de una esquina y comenzaron a esperar. En diez minutos, escucharon la alarma. Cuando llegaron al casillero, ya estaba vacío y no había nadie cerca. Pero la señora White notó que alguien desaparecía detrás de la puerta de la sala de arte. Se apresuró a entrar, pero todo parecía normal. Y aún así, la maestra no necesitó más de un minuto para entender quién había estado comiendo las galletas de Abigail. Mira la imagen de la sala de arte con atención. ¿Puedes encontrar la respuesta en ocho segundos? Es la chica de la izquierda. Su pintura es en blanco y negro, pero solo hay varios tonos de azul en su paleta. Y tal vez las migajas de galletas también son una pista. No lo sé. Si aprendiste algo nuevo hoy, deja un me gusta a este video y compártelo con un amigo. Y aquí tienes otros videos que de seguro disfrutarás. Simplemente haz clic en el de la izquierda o la derecha. Quédate en el lado genial de la vida.